Soy casi cazador Con la flecha en la mitad del corazón Mi cabeza es un balón Mil palabras que no dan con el gol Soy casi pescador Y mi anzuelo es el azar Tú quieres más con razón Vives huyendo del mundo Pero el mundo te pilló Signos de interrogación Lluvia sobre el mar Sin sol Buscando por buscar Buscar sin encontrar El ángel del espejo Me dice loco Todo está bien La estrella que está lejos Me dice viejo Todo está bien Las gotas saben que no está nada mal Ser un poco de lluvia sobre el mar Soy casi cazador Con la flecha en la mitad del corazón En mi frente hay un farol Lleno de insectos en descomposición Soy casi jugador Esta es mi cara de póker ¿Quieres más? Y que no Vives añorando un mundo Pero un mundo Que acabó Buscando por buscar Buscar sin encontrar El ángel del espejo Me dice loco Todo está bien Las gotas saben que no está nada mal Ser un poco de lluvia sobre el mar Son un poco de lluvia sobre el mar Son un poco de lluvia sobre el mar Me dice loco ¡Suscríbete al canal!